Porque queremos saber justamente, Esteban, este anuncio de las 12 cuotas, ¿a partir de cuándo se va a implementar? Y también aclarar que no va a ser en todos los rubros, ¿no? Es solamente tema electrodomésticos. Es solamente electrodomésticos. La verdad que todavía no hay anuncio, es una negociación que está habiendo entre el gobierno, la Secretaría de Comercio Interior y las empresas, fabricantes de electrodomésticos, cadenas de comercio, las grandes cadenas, los bancos, que son los que tienen que aportar también algo para que baje la tasa de interés. Bueno, esta negociación está en curso, la adelantó hoy el Diario de la Nación. Nosotros pudimos averiguar que es así, que está... Cursándose el diálogo con la negociación para que esto se dé. Sí. La verdad que el gobierno no quiere entregar muchas precisiones todavía de esto, lo cual da a entender como que medio que le virlaron el anuncio, le sacaron un poco el efecto del anuncio, pero es cierto que hay conversaciones. Esto se da en un marco de una caída muy fuerte de la venta de electrodomésticos. Según datos oficiales, esta caída es del 37% en el último semestre. ¿Se sabe qué rubro, especialmente? ¿Heladera, cocina? ¿Qué, cuáles? Sí, mira, en principio eso se está negociando. Seguro entra línea blanca en lo que tiene que ver con este programa de cuotas sin interés, que de esto se trata, que vuelvan las 12 cuotas sin interés para comprar electrodomésticos. Bien, perfecto. Pero probablemente sea para todo lo que sea electrodomésticos, televisores, bueno, lo que se te ocurra. Sí, todo lo que sea para el hogar. Exacto. No, yo te decía, ¿qué rubro bajó tanto la compra? Mira, bajó mucho, bueno, en realidad fue generalizado, tiene que ver con la devaluación más brusca, con la recesión más profunda, y que se retrae todo lo que tenga que ver con bienes durables. Lo primero que dejas de consumir es lo que podés posponer, no cambiar la televisión. No, no cambiar la televisión, el ventilador que no anda muy bien, lo dejo, o llamo a un técnico que lo arregle, el aire acondicionado que lo iba a tirar porque ya la carga del gas me cuesta tanto como el aire. No, le cargo el gas. Lo aguanto y le cargo el gas y me gano esa pequeña diferencia, que antes no la hacía. Bueno, y esto es lo que está ahora, tiene que ver con esto que vos decís, qué es lo que está discutiéndose para que entre en este programa de cuotas sin interés. Primero que hay que decir que no va a ser una cosa extendida en el tiempo, va a ser una ventana de oportunidad para que el que quiera pueda comprar el electrodoméstico en 12 cuotas. Se habla en el principio de un fin de semana, puede ser, viste como los útiles escolares, es el ejemplo que daban en el gobierno. Claro, está bien, es esa misma idea. Lo que pasa es que mi temor es que se haga solo para las elecciones esto. Esto sería ahora, cuanto más cerca para mayo, digamos, como para revitalizar, así se dice, el consumo. Y otra cosa que vos mencionabas recién con el aire desacondicionado, tiene que ver con la eficiencia energética. Es algo en lo que el gobierno está haciendo hincapié. En financiar con cuotas sin interés, solo aquellos artefactos que sean eficientes o los más eficientes energéticamente. Y acá hay una discusión con las fabricantes, con Afarte, que son las empresas de Tierra del Fuego. ¿Por qué? Porque hoy en día lo que es la categorización de eficiencia de aires acondicionados, por ejemplo, va de la A a la D, digamos. A, B, C, D. ¿Y nosotros no me diga que tenemos D? No, no. Es que en realidad el problema pasa porque avanzó tanto la tecnología que hay aparatos que podrían ser catalogados como A++, por ejemplo. Entonces, un aparato A puede ser ineficiente. Y uno A++, que es la tecnología inverter, que es mucho más eficiente, tiene la misma categoría que uno menos eficiente. Entiendo. Entonces, ahí está la puja de, bueno, ¿a qué le vamos a apuntar con este financiamiento sin interés? Y un poco ahí la cuestión es de qué manera se incentiva la venta de... Las 12 cuotas van a tener que ser claras, porque si el anuncio es 12 cuotas, pero lean la letra chica, listo, perdemos todos. Bueno, y acá la discusión... Porque nadie lo va a hacer. Exacto. ¿Y quién se hace cargo del costo de esto, básicamente? Totalmente. Y el gobierno tendrá que financiar algo. Bueno, ahí está la puja. El gobierno dice, vamos a hacernos cargo de una parte, la otra parte la van a tener que poner los bancos, otra parte la pondrá el fabricante, y otra parte la pondrá la cadena que te vende el electrodoméstico. Y ahí está la discusión y donde se empantaron un poquito. ¿Quién se hace cargo de eso? Está muy bien. Gracias, Esteban. De nada. Gracias.